El guionista Esta historia es como que hay que recrear como todo un universo desde cero Lo cual también es muy interesante porque es como este universo como súper gótico y súper tétrico y oscuro Y es bacán como llegar como a hacer la transformación de este mundo Como les estoy diciendo van a estar súper felices, sonrían, todo Y nada, después de un tiempo salgan por este lado Pero le tiene que felicitar a ellos y sale por este lado, o sea diagonal por este lado Por el lado de acá No, 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 digamos yo soy usted, ya me acerco a la chica, le felicito y me voy por aquí Pero por allá Sí, por aquí Tú como directora tienes que tener como toda esta energía súper buena onda, súper chill Para que tus compañeros igual puedan estar así Para estar como en un ambiente de armonía más que nada y respeto Es verdad Es un gran trabajo Disculpa pero tu trabajo es hermoso Gracias Hermoso Escena 10, plano A, toma 2 Cámara 1, rodando 1, rodando 1, rodando 1, rodando 1, cuadro 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 Siguiente Gracias Y nada, yo desde un principio sabía que esto era un proyecto bastante complejo por locaciones porque realmente las locaciones tienen que ser como súper adecuadas a este universo al que estamos creando Creo que el maquillaje tiene mucho que hablar por sí solo que un maquillaje no es solo hacer bonito sino que es como que resaltar ciertas cosas que necesitas por ejemplo crear todo un mundo solo a través del maquillaje es lo que está haciendo este corto Yo creo que es súper importante el maquillaje y que el arte en general que puede transmitir un montón de cosas pero el maquillaje es literal lo que te transforma como actor entonces haces me olvido que estoy así que tengo que volver a verme al espejo o concientizar que estoy con este como que look para meterme de una en el mundo este Nosotros pedidos han sido los mejores felicidades ¿Tienes? Marca. Nuestros pedidos han sido los mejores. Felicidades. Siento que Manu es una persona bastante dispuesta a. Es una persona que escucha mucho, que acepta bastante como que las correcciones y más que nada es bastante bueno trabajar con una persona que esté como totalmente abierta a todo y que se permita como sentir. De la misma manera Pancho, son personas totalmente diferentes como Pancho y Manu, son actores totalmente diferentes, pero a la final se complementan estos dos personajes en la ficción y en la vida real. Lo siento. Ya hiciste suficiente. Creo que todos tienen que estar súper armónicos a la estética del lugar. Sí me asusté un poco con la cicatriz, porque como no había practicado, me daba miedo que no me sane. Pero sí, saneó bien, entonces yo creo que la cicatriz fue lo más difícil. Así que acostumbrって la cicatriz. Un momento a noticed. Sonido. Pero eso es algo fácil. Sonido. Sonido sn Aquí en la cima. Seeten. Volviendo o rodillas. Sonido en esta población. Un momento a nuestros los ritees de la presión ponerse el acceso. Una vez así, pues, para que ninthas y porísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!